Cofeprés detecta red que pretendía monopolizar la elaboración de medicamentos genéricos. Esta mañana en el marco de la conferencia mañanera del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Alejandro Ernesto Zobach Pérez, reveló una supuesta red que pretendía monopolizar la elaboración de medicamentos genéricos. En este sentido y ante los representantes de la prensa, el funcionario indicó que dicho esquema buscaba cerrar la puerta a muchos distribuidores a través de la sobreregulación y beneficiar así a los laboratorios favoritos por lo que ya se alistan las denuncias contra los implicados, tanto dentro como fuera de la Cofeprés. Logramos descubrir y anunciamos medidas iniciadas. Me refiero a un esquema que intentó establecer un falso monopolio en genéricos. Generó una discusión en el mercado regional de los mismos, señaló. Aunado a lo anterior, el titular de la Cofeprés reveló que la red que pretendía monopolizar el mercado de los medicamentos genéricos tenía casi 20 años operando y pretendía establecer cambios de intercambiabilidad, mejor conocidos como terceros autorizados. Era un esquema que a lo largo de casi 20 años pretendía establecer en los laboratorios cambios de intercambiabilidad, mejor conocidos como terceros autorizados, frenando importantemente la diversidad de investigación y por tanto de producción de medicamentos genéricos de nuestro país, explicó el funcionario. ¡Gracias!